La angina de pecho de Antonio Alcántara, ¿no? Yo mismo temblé un poquito, sí. ¿Sí? ¿Hubo angustia? No, se dieron una serie de circunstancias que hicieron que me hubiera obligado a trabajar de otra forma que como había trabajado hasta entonces. Y tuve que recorrir a un maestro inglés con el que di unos cursos hace años. Le conté mis circunstancias y me dijo, pues entonces, en vez de acordarte de tu padre otra vez, de bajar al fondo del estómago, ¿por qué no pruebas a hacerlo como los ingleses? A jugar. Y fue uno de los rodajes más tranquilos y menos tensos que yo he hecho, sin embargo, me dejaba profundamente tocado por la cara de la gente y por mí mismo, ¿no? Porque me fui como quedando pequeño, como encorvando, sin tener que... Ha sido muy interesante esa experiencia. ¿Su método cuál es? ¿Sentir lo que expresa o interpretar? Yo soy actor por... ¿Salvaje? Por imitación, es decir, porque hablaba castellano muy bien. Entonces, siempre decían, que lo cuente Imanol, que habla muy bien castellano, porque mi familia es castellano parlante. Porque dice mi psicólogo que recuerdo una infancia de mierda como si fuera una infancia gloriosa. Tengo ahí una especie de chip cambiado. Por ejemplo, yo no tenía bicicleta, sin embargo, tenía amigos que tenían bicicleta que me la dejaban. Cuando ellos iban en bicicleta, yo les radiaba la vuelta y cuando iba yo solo me radiaba a mí mismo. O sea, que antes de ser actor, fui locutor deportivo. Por lo tanto, todo lo he hecho hasta ahora a través de imitar y encontrar en mí mismo las emociones. Hay un método inglés que tiene que ver más con jugar. Dicen que Lauren Sueli un día le dijo a Dustin Hoffman en Marathon Man, perdone, ¿por qué da usted tantas carreras que es que no podemos vernos ni siquiera para charlar? Dice, no, es que como soy un maratoniano. Y entonces, dice, pero por la respiración. Dice, no, por el dolor de las piernas. Dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Pégese un golpe en la pierna esa y le pegó un pisotón y dice, y siéntese y hablemos. Entonces, Hoffman le dijo, ¿pero qué hago? Dice, juegue a ser actor. Bueno, pues algo así me recomendó. Y al final ha sido un resultado mucho más interesante para la gente. Yo creo que menos previsible. Me ha enseñado mucho ahora, a estas alturas de la vida. ¿Nunca pensaste llevar tanto tiempo interpretando un personaje? No. Es que no estaban ni las normas ni las reglas y no se ha dado tanto. Y además no es conveniente que pase. Si pasa, pasa, pero... ¿Te ha pasado? Y además estando a gusto, más tonto todavía, bueno, más difícil, ¿no? Con lo cual yo creo que ya no hago un personaje. Estoy haciendo, es como una obra por entregas y yo creo que va a ser una trilogía. Pero tanto, tanto tiempo no. ¿Te pareces a él ya? No. No, porque él se parece a personas, él tiene de varias personas. No. Lo que sí hago es que hago trampas ya con él. Si los guionistas no le hacen aprender cosas que yo he aprendido, yo se las pongo mías. Y le ayudo a que la gente entienda por qué, ¿no? Por ejemplo, me lo imagino el año que viene con más barriguita, con más sorna. Que nadie tenga que decirle que no tome café después de la angina. Él mismo con el café diciendo, ch, café poquito, poquito café que te tengo controlado. Que nada más vea un cigarro y dice, no, fuma, fuma. Todo ese control. Y haciendo trampillas. Yo creo que la generación esa que le fue muy bien, que mandó a los hijos a la universidad, tiene que haber un momento de la trampa. Y el 77 la crisis era brutal. Y vamos a ver a Antonio haciendo trampas. Yo quiero verle trampear. ¿Qué no te gusta de Antonio? Bueno, no me gusta pero estoy enamorado. Antonio es un hombre al borde de la exasperación siempre. Y eso para mí tendría un sentido negativo. Pero en él le da una capacidad de estar atento a la vida. Como le exaspera todo y lo reconoce, pues no me gusta pero es muy necesario en él. Tú tienes mejor humor que él, ¿no? Yo no me exaspero pero yo tengo la I de ira. Entonces no es un buen componente porque exploto inmediatamente. Entonces digo tantas barbaridades que termino siempre diciendo de ojalá mañana me ponga enfermo y no venga nadie aquí. Esas cosas que uno dice. Con lo cual no soy tan necio. Yo soy más iracundo. ¿Hay algo de tu padre en Alcántara? Todo. Todo. Menos la historia, menos determinadas historias. Mi padre no fue obrero de manos limpias hasta mucho más adelante. Era tornero. Eso corresponde al padre de Miguel Ángel Bernardo. El aspecto físico al padre de Ana Belén que era cocinero en el Ritz. Pero todo lo demás, el lenguaje, el comportamiento. Mi padre era de los que entraba en el bar y cuando le tocaba pagar su ronda, que allí nadie lo comenta, tú vas chiqueteando. Él siempre con todo el cariño del mundo y para dar un extra siempre dice vamos a dar de ver a estos muertos de hambre. Y era el único que se lo permitían. Porque tenía esa cosa de gobernador de provincias. Era un tipo muy querido.